Y desde entonces yo no sé amar Dame fuerza, yo quiero amar Llévame lejos para soñar Dame tu amor una vez más Quiero en tus brazos volver a empezar Santos Luzardo llega al camino Aún ha nacido el hombre capaz de enfrentarme Pero es uno más de mis peones Balvino A ti nadie te invito Todo tu lugar conocimos Tu balvino ¿Qué esperas para irte? Quería acompañarla mi doña Las cosas están muy peligrosas por estos lugares ¿Y desde cuándo necesito niñeras? Yo me basto y le sobro para cuidarme sola Arranca de una vez Buenos días vecino Aquí estamos Como decidimos anoche Pues usted irá Prefiero que mi caporal hable por mí Es el que conoce mejor de estas faenas Yo digo que dividamos nuestras cuadrillas en grupos de tres hombres Nosotros cuidamos de Altamira Y los de Altamira cuidan el miedo Eso me parece justo, ¿no? Epa, 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 don Balvino No apure El apuro solo viene el cansancio Mejor nos acomodamos distinto Eres un bellaco ladino, Antonio Sandoval Además eres un caporal recién vestido Y yo no le hago caso a novatos Susana Hable, doña Balvino Deja que Sandoval reparte el personal Y ustedes obedezcan lo que el capataz de Santos Luzardo decida Mi doña Estaba pensando que Si no nos va a necesitar a los muchachos y a mí A ver si nos podemos ir al progreso ¿De cuándo acá piden permiso para revolcarse con las prostitutas del pueblo? Por mí, quédate y no vuelvas Mi doña Es que El mariposón ese de Altamira, el niño fino ese Este, ¿cómo es que se llama? Marix Ese, Marix Está imitando a ver una pelucula en el pueblo A todo el mundo ¿Película, gorro? Eso, una pelucula ¿Como en la capital? Como en la capital Claro Y por supuesto el pueblante lo va a ir Así es, mi doña, así es Entonces, película será Espérenme que yo también voy ¿Entonces vamos, mi doña? No Tú te quedas a cargo de todo aquí Aquí lo malvino, yo se la cuento Yo se la cuento Por fin llegaste, mi reina Ven Ven para que te dé unos cariñitos Para quitarte ese mal humor que has tenido todo el día ¿Qué? Te traté muy mal hoy Sí Si no te quisiera tanto ya me hubiera ido de aquí Pero decidí darte otra oportunidad y por eso estoy aquí Así que ven, encuéstate Así que me vas a tratar bien Muy bien Que mañana vas a despertar muy contenta ¿Ah, sí? ¿Tú me vas a dejar contenta? Claro que sí, mi reina Te voy a dejar muertita de la felicidad Aquí el único que va a quedar muerto es tu desgraciado A doña Bárbara no la ignora nadie ¿Ustedes qué? ¿Qué me miran partida de inútiles? ¿No tienen ningún oficio que hacer? Con un solo movimiento de mi mano Te puedo mandar para el otro mundo si es que existe No, no Mi doña no lo haga, por favor No lo haga Te dije que no te metieras con mi hombre Si no querías amanecer con la boca llena de hormigas No me hiciste caso, Malvino Eso es mentira, mi doña A ti te consta que yo concluyo lo que te meto, ¿verdad? Sí, sí Sí, 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 mi doña Y me atarte es poca cosa para lo que te mereces ¿Tengo algo mejor para ti? Tú sabes que me quedas ese especialista capando toros para convertirlos en mueres, ¿verdad? ¿Quieres ser un buey? No, no No, no quiero ser un buey Entonces Te recomiendo que te olvides de Santos y de la recompensa que ofrecieron Yo no puedes... Ya te sabes que esto es mi torito Como arde Y desde entonces Yo no sé amar Dame Fuerza Yo quiero amar Llevame 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 Gracias por ver el video.